Es la vista, la vista. A mi no me quiere nadie. Hay alguien que está caminando. No, André, ahí me dice mi cospiloso, presta atención porque tengo una mano en el micrófono. Si tiene, nos vamos a clavar un poco, está más nervioso que yo. No, no estoy tranqui, no. Mirá que no, si pasa nada más que mi chiquito me toca. Gracias.